Besti Bueno, cuando me noquearon ¿Qué hora es ella? Esta es la última La última que les cuento Antes de ir al tuto Cuando me pegaron La pata Que me pegó la pata ¿Qué me fue? Que me pegó la pata en la cabeza Con Antofagasta fue Fue Rocco parece o no Romo Romo fue o no Romo Bueno Me acuerdo de la jugada Pero Y ahí les cuento Lo que me contó después el doctor Cuando íbamos para allá Me acuerdo de la jugada Creo que tiran un centro De la izquierda Yo como jugaba de interior De volante Me gustaba siempre llegar al área Entonces veo que el tanque Le llega el centro al tanque Y veo que el tanque Le va a bajar de pecho Y yo se la pido Y el tanque me la baja a mí De pecho creo Si mal no recuerdo La jugada o no Y me la deja aquí Casi en la cabeza Adelante Fue así Fue así Si no recuerdo Me la baja de pecho Y yo voy Y claro Yo no Quería puro hacer el gol Si no tengo otra cosa Y yo siempre voy A mí me agarran por el huevo Porque siempre Muchas veces Me tiro de cabeza Cuando la pelota Está en el suelo Pero es que yo De chiquitito Siempre he sido así Cuando era chiquitito También me tiraba de cabeza Así de cualquier cosa Podía ir a buscar la pelota ¿Cachai? Y aquí también Pues no me preocupé De nada Simplemente fui A buscar la pelota A meterle un cabezazo Y ¡Pah! No me acuerdo Ni una hueva más ahí Lo único que me acuerdo Es que de repente Desperté Y me estaban llevando En la camilla Es lo único que me acuerdo Y preguntaba ¿Cómo vamos? ¿Cómo al partido? Es lo único que me acuerdo Ahora seguimos con la historia Saludos capitán Saludos desde Puente Alto Puedes mandar un saludo A Francisco Sandoval Y Cristóbal Enriquez Te bancamos a muerte Grande Pancho Gracias Gracias por esos 100 bits Bebé Muchas gracias Ahí de Puente Alto También Un saludo muy fuerte Para Francisco Sandoval Y Cristóbal Enriquez Un saludo para ambos Muchachos aquí De parte de Gaby Suazo Gracias bebé Muchas muchas gracias Entonces como les contaba Yo despierto Y no me acordaba de nada De qué había pasado Le preguntaba ¿Qué mierda me pasó? ¿Qué mierda me pasó? ¿Cachai? Y en eso Me vuelvo como a De ahí no me acordé nada más Hasta que íbamos en la En la ambulancia Y ahí iba con el doctor al lado Que el doctor Cristóbal sabe Que aparte del doctor Es amigo mío O sea yo lo conozco De la De la selección Sub-20 Viajamos mucho tiempo juntos Entonces Amigo mío ¿Cachai? Hablamos harto Incluso fui a su casa En Pichilemo Todo el tema Así Es un gran amigo mío El doctor Y él me contó Todo lo que pasó Yo lo único que me acuerdo Es que una vez Le pregunté ¿Y qué mierda me pasó? Le pregunté Piolo Porque así le digo Piolo ¿Y qué mierda me pasó? Le decía Eso es lo que yo me acuerdo Pero él después me contó Weón Me preguntaste Yo creo que mínimo Unas 20 veces Unas 20 veces preguntaste Piolo ¿Y qué hueá me pasó? Y yo te respondía Gabriel Mira te pasó esto Te pasó esto otro Y tú me decías Ah ya Y a los 15 segundos Me volví a preguntar Piolo ¿Y qué hueá me pasó? Así lo llevé Todo el camino Me dijo Y me volví a decir Y me volví a decir El doctor Gabriel ¿Te pasó esto? ¿Te pegaron? ¿Quedaste en no? ¿Y te llevamos ahora A la med? Ah ya Y a los 15 segundos después Piolo ¿Y qué hueá me pasó? Por culo Es pesado Y yo no me acuerdo Yo lo único que me acuerdo Lo único que me acuerdo Es que La última vez Parece que la última vez Que se lo pregunté Que esa es la que me acuerdo Es que le dije De nuevo le dije Piolo ¿Y qué hueá me pasó? Me contó Y le dije Ah Me estáis agarrando Por el huevo Esa hueá le dije En la ambulancia Y de eso me acuerdo Me estáis agarrando Por el huevo Esa huevo De eso me acuerdo Pero clarísimo Y de ahí Lo único que pregunté Hasta llegar a la clínica Es cómo íbamos Cómo vamos Vamos ganando Y el doctor Iba escuchando el partido En la radio No, no, no Vamos empatando Decía todo el rato Y de nuevo le preguntaba Ya, po, cómo vamos Ve cómo vamos Llama, llama A preguntar cómo íbamos ¿Ve chai? Y hasta que el mago Hizo el gol Hizo el gol Creo que antes Que yo llegara No, no Hizo el gol Después cuando yo ya estaba En la clínica Cuando yo ya estaba allá Así que no Pero buena Buena historia Pero fue Fue ecuático O sea La Gabi Mi mamá Mi papá Estaban en las tribunas Y quedaron Pero Pero para la cagada Para la cagada Para la cagada Fue un momento Más que para mí Fue un momento complicado Para ellos Para ellos Para ellos Entonces Pero bueno Son historias Y son cosas Que me quedan ahí Me quedan ahí De recuerdo Para contárselo después A mi hijo A mis nietos A todos No, fue ese buen headshot Fue un buen headshot No, después de la recuperación Ni un problema O sea Gracias a Dios No fue nada grave Lo que sí Nos habíamos asustado Bueno, esto lo conté La otra vez Que se los va a contar Ahora igual Antes de ir al tuto Entonces Esto se lo cuento Ahora antes de ir al tuto Entonces Me hicieron el examen Los exámenes Todos Ya no tenía nada Gracias a Dios Nada grave En todos los exámenes Habían salido bien ¿Cachai? Pero me tenía que quedar Igual en En la clínica Para ver cómo seguía Cómo funcionaba Y todo el tema Y a todo esto En la clínica En la clínica de la dehesa Estaban esa noche Y me despierto Me viene a despertar el doctor Y estoy con un cuello Ortopédico Y dije Qué chucha Si tan cagado que es Si no me acuerdo Que me hayan puesto Un cuello Ortopédico No recuerdo Que me hayan puesto eso No recuerdo Y entra el doctor Y me dice Gabriel ¿Sabes qué? Te tuvimos que poner Este cuello Ortopédico Porque En la última Resonancia que te hicimos Te salieron Unas pequeñas Como Como Fisuras En las vértebras Me dijeron Aquí En las vértebras Acá atrás Atrás del cuello Y yo No ¿Qué? Pero para que Le pregunté el tiro ¿Y eso cuánto tiempo es? Pucha Gabriel No sé Pueden ser hasta 3 meses De 3 a 6 meses Me dijo el doctor No Yo me quería morir No te puedo creer Y todo Entonces me dijo Pero ahora vamos a hacer Una resonancia más Como más específica Un examen Y todo el tema Para ver bien Qué es lo que es Ya Perfecto Y yo más asustado Que la cresta Tenía Pura gana de llorar No me la contáis Sí No Tenía pura gana de llorar Pero mancillor Me dijo Pero puta Yo me siento bien No No me duelen Incluso me entró Antes de llevarme a hacer los exámenes Me entró a ser Diferente Como diferentes Me empezó como a tocar Los dedos Si sentía los dedos De los pies Si sentía la La parte De la planta De los pies ¿Cachai? Porque pensó que podía tener Algo en la columna Vertebral Y que me haya dañado Para las piernas ¿Cachai? O cualquier cosa Me movía las piernas Me hacía que hiciera fuerza Test corporal Ahí está Test corporal Exacto ¿Cachai? Y gracias a Dios Eso salió todo bien Entonces me llegaron A hacer los exámenes Y a todo el tema Hice la resonancia Y de ahí esperando Todo el tema Esperando Todos los exámenes Y a todo esto A todo esto Mientras esperaba los exámenes Llegó el mago El mago me fue a ver Fue de los primeros Que me fue a ver En la mañana temprano Antes de irse a entrenar Como en la 8 Como en la 8 Llegó Creo que antes En la 8 Llegó A verme el mago Extraordinario El mago Extraordinario Ahí me fue a preguntar Cómo estaba Y también se encontró Con eso Que me tenía que hacer Esos exámenes El mago al día Sí Se encontró Que tenía que Hacer esos exámenes Y se asustó Más que la cresta También Llamó al Wilson Al tiro Al doctor Y todo ¿Cachai? Y Y después Bueno Gracias a Dios Después de eso Se fue el maquiño Cuando yo me fui a hacer Los exámenes Todo Se fue el maquiño Y Después de los exámenes Llegó el doctor Y me dice Gabriel ¿Sabes qué? Es cierto Que tiene ahí Como unas pequeñas Fisuras Algo extraño Pareció Pero por lo que Podemos ver En la resonancia Nueva que te hicimos Y todo Son antiguas Son antiguas Lo que yo tenía ahí Y todavía lo veo Tener Es antiguo Quizás De cuándo De cuándo era chico De cuándo era niño No tengo idea Pero es antiguo No fue algo Que me pasó ahí Yo lo estoy explicando Así Con mis palabras O sea No sé bien Qué era lo que tenía Yo no les puedo decir Porque no soy doctor Y no me acuerdo Exacto lo que me dijo El doctor Qué era lo que tenía ¿Cachai? De los guatos No sé No tengo idea No sé De cuándo tengo eso ahí Yo les digo fisuras No sé si son fisuras O sea Entiendan Que yo estoy hablando Con mis palabras Para que Para tratar de De explicarles bien ¿Cachai? Pero el doctor Sabe bien exacto Qué era lo que tengo Y qué es lo que pasó Y todo el tema Pero yo les puse fisuras Para 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 que me entendieran Que tenía algo ¿Cachai? Pero No de locos Bueno Yo qué para la cagar Qué para la cagar Era antiguo Antiguo No de locos De locos Fisuras igual lleguita Pero tenía algo ahí Gracias Esteban Cuídate mucho Si te quieres Jejejeje Jejeje Gracias Gracias Esteban Por eso sí En mi TV Muchas muchas gracias Así que así fue Con esa historia Así fue con esa historia Y el otro también Que estuvo Bueno el Maguillón Llegó temprano Pero el otro Que fue al tiro Después del partido Fue el Cristian Cristian Gutiérrez Que es mi amigo Es mi hermano Para que Para que vamos tan así O sea Estoy junto con él De los 8 años En Colo Colo Sí, sí Esto es lo último De los 8 años Que estuvimos juntos En Colo Colo Él llegó Como a las 2 semanas Que hoy llegué Subimos juntos Al plantel Debutamos prácticamente juntos Somos Somos amigos Y hermanos La verdad Y él fue el primero En llegar O sea Después del partido Se fue al tiro Allá a la clínica El canadiense chileno Exacto Llegó al tiro En la clínica Con su familia Aguantó Así que no También extraordinario Cristian es de locos ¿Cómo dinos? ¿Qué me pasó? No, no sé No tuve nada O sea Del golpe No Ninguna secuela No tuve nada No tuve nada Del golpe Nada Eso que tenía atrás Era antiguo Fue lo único Pero del golpe Nada Incluso Al otro día Obviamente no pude entrenar Pude volver a entrenar Al siguiente día Volví a entrenar Y jugábamos el martes Y jugábamos el martes Contra Jugábamos la vuelta De la Sudamericana Que la habíamos ganado A Católica ya 1-0 Y de vuelta Jugábamos acá Que ese partido Creo que lo perdimos Creo que lo perdimos Ese partido Que yo no lo pude jugar Porque me habían golpeado Y era un mínimo De 72 horas Parece Para poder Volver Y todo el tema Entonces Por más que me sintiera bien No podía jugar Así que Así que eso ¿Por qué no me corto Tanto el pelo Como antes? Yo nunca me he cortado Mucho el pelo Nunca me he cortado Mucho el pelo En verdad